Bueno amigos, y el próximo viernes venimos cargados con todo. Ya vieron cómo se gesta esta conversación en Tenifulca. Jake Cargill quiere mandar a Andy Harwell para que se quede al lado de Candice mientras se recupera. ¡Mi madre! Y bueno, vimos batalla entre Steve y Champa. Bueno, la semana que viene, Johnny Gargano, Grayson Waller. ¿Será que hay una oportunidad como retadores número uno en el futuro? A mí me parece inevitable. Siempre hay gente que apunta para todas partes para encontrar a un culpable. Y aparentemente, Apolo Cruz culpa a Ángel de su derrota hoy contra Andrade. Yo no lo veo así, pero la próxima semana Ángel se encargará de enseñarle la verdad. Y bueno, Tonga Loa va a ser consagrado por solo Sicoa. Yo no sé qué pensará Paul Heyman de todo esto, pero bueno, habrá que ver esta consagración la semana que viene. Y siquiera entiendo muy bien qué significa eso, pero habrá que esperar para el próximo viernes. Mientras sabemos, eso sí, que esta increíble edición de SmackDown es presentada por Progressive. Múltiple amenaza de protección.